Ok, está llegando la actualización de Ethereum 2.0, tan esperada, y surgen muchas dudas al respecto. En este video vamos a ver qué significa esto de Ethereum 2.0, así que quédense conmigo hasta el final y recuerden también, por supuesto, suscribirse al canal, así se pueden enterar siempre que subo este tipo de videos. Ok, Ethereum va a pasar de ser Proof of Work a Proof of Stake. Es decir, ahora la gente que está minando Ethereum lo hace a través de RICs de minería, software, computadoras, tarjetas gráficas. Pero esto ya no va a ser así. Ahora, los que quieran minar Ethereum en el futuro van a necesitar tener 32 Ethereum. Justamente es por eso que Ethereum puede llegar a subir muchísimo de precio, porque todos los que quieran minar Ethereum van a necesitar 32 Ethereum y los van a tener que tener depositados en staking. De esa forma van a poder validar las transacciones y de esa forma también generar algunas ganancias. Desde la última actualización EIP en Ethereum comenzó a ser un activo deflacionario, ya que en cada transacción algunos Ethereum van a la quema, directamente esas monedas se queman. Entonces es muy sencillo. Bitcoin va a seguir siendo Proof of Work, prueba de trabajo. Y para poder minar Bitcoin vamos a necesitar RICs de minería, computadoras, tarjetas gráficas. Hay muchas formas en las cuales podemos minar, pero generalmente sí, NVIDIA, tarjetas gráficas, RICs de minería. En cambio Ethereum, ahora cualquier persona que quiera minar Ethereum va a necesitar tener 32 Ethereum y los va a tener que dejar bloqueados. Justamente esto es lo que va a causar una gran suba en el precio de Ethereum en el futuro, ya que todos van a querer tener 32 Ethereum para poder minar. Y este otro punto. Y este otro... Y este otro punto.